Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Quiero agradecer la presencia. He decidido hoy hacer esta reunión con ustedes, porque más que conferencias, no hicieron la reunión, son todos amigos y amigas, porque todos querían hoy tener mi palabra, entonces creo que acá ya podemos, entre todos, derogar y sacarnos aquellas dudas que tengamos. Ante la difícil situación que no escapa nadie que venimos atravesando con el tema del transporte urbano de pasajeros. Nosotros, yo les voy a contar un poquito de la cronología y lo que está ocurriendo. Nosotros, la semana pasada, como todos saben, habíamos presentado una medida autosatisfactiva en la justicia, en la cual pedíamos que para poder hacer cumplir con el artículo 59 del pliego de condiciones y que están encontrando también que ante el incumplimiento de la empresa, nosotros como municipio, podíamos hacernos cargos transitoriamente hasta que se restablezcan las condiciones como para que el privado pueda seguir prestando servicio. Para hacer cumplir eso, podíamos ir acompañados de las fuerzas públicas. Eso fue reconocido, que estaban las potestades de la municipalidad, pero no que vayamos con las fuerzas públicas en un primer momento porque todavía no habíamos hecho la acción. Esa idea tenía de llevarse adelante porque nosotros sabíamos lo que iba a ocurrir y es lo que está ocurriendo. Existe resistencia para que se tome esta medida que es en beneficio de todos los formaceños y las formaceñas que están rehenes de un conflicto hoy y que hace ya más de treinta y pico días que no están viajando. Esta es la verdad que esto pasó a ser ya una medida extrema, un paro feroz, donde ya no se tiene en cuenta nada. Bueno, el lunes hemos decidido tomar, tal cual decía el juez, la medida de presentarnos y lo hicimos en forma pacífica, como siempre a nosotros nos caracteriza. Fue el procurador de la municipalidad, el doctor Rigotti. Fue Fabián Cáceres, que es el auditor. Fue el secretario de transporte, el doctor Olmedo. Fue el director de transporte, Fabián Bolivera. Fue un fotógrafo y una escribana y fuimos acompañados por diez personas para hacer ese relevamiento que teníamos que hacer. ¿Por qué? En realidad, bueno, primero explico, entramos sin ningún tipo de resistencia porque no había nadie. No tuvimos ni una mala voluntad porque nos llenamos de gente para choque ni nada. Fueron diez personas que fueron a hacer el relevamiento. Se empezó a cortar el pasto del predio que estaba alto. Se empezó con la escribana a constatar el estado de cada línea de colectivo. Las situaciones que se encontraban, algunos sin cubiertas, otros con la rueda reciclada. Bueno, porque para salir a transitar nosotros necesitamos tener el estado, la unidad, hacer el seguro para que las personas puedan ser transportadas y tener el RTO. Ese era el objetivo. A partir de que entramos, se empezaron a juntar los choferes representados por la UTA y ya no vinieron en son de amistosos, sino vinieron con una animosidad a la medida que estábamos por tomar. Y también hicieron una toma ellos, también llevaron una escribana, un escribano, perdón, un escribano cantantino, hicieron una toma del lugar. También llevamos al fotógrafo, que tiene todo, acá lo veo a Marín Ramos, que es para que tenga todo... registrado, exactamente. Bueno, cuando llegaron esta gente y se pusieron al tema, empezaron las discusiones, lo llamaron a Fabián Cáceres, a Fabián Oliveira, lo contrataron verbalmente, y posteriormente, cuando bajó el doctor Rioti, ya lo sacaron a los empujones, y en algunos casos, como en el caso del doctor Rioti, con algunos golpes también así escondidos, lo sacaron y lo dejaron afuera, el predio. Posteriormente a eso, nosotros hicimos las denuncias pertinentes, el doctor Cáceres y Oliveira quedaron sentados afuera, esperando a ver si podíamos volver a ingresar, porque la idea nuestra era una propuesta firme. La realidad solo es la realidad, porque la realidad indica qué pasa hoy. El empresario no está, se fue, no está, no hay empresario, está abandonado ese predio. Los subsidios no existen, de ningún tipo de subsidios no existen, la Nación decidió sacar los subsidios, la provincia no tiene subsidios, la municipalidad no está en condiciones de dar, subsidios no hay. ¿Y qué pasa? Queda, al no haber subsidios, no está la empresa, quedan los choferes desprotegidos, y lo que es peor y lo que más a mí me preocupa, 50 mil personas sin poder viajar, porque ese es el eje sobre el cual nosotros trabajamos. Primero las personas, el formoseño de carne y hueso, que necesita moverse, no puede estar a merced a 30 días de pago, que son más de 30 días de pago. Ante esta situación, nos citamos a los trabajadores, les dijimos que queríamos hacer un acuerdo, nosotros íbamos a pagar todo, la reparación de las unidades, para sacar 40, 50 colectivos a la calle, lo comunicamos a la empresa, íbamos a hacer el RTO, íbamos a pagar el seguro de transporte, y la deuda que tenía el seguro de transporte, para que la gente se pueda movilizar en forma segura, íbamos a conseguirle un anticipo a los trabajadores, para que puedan salir con algo en el bolsillo, y después de lo que recaudábamos con los 50 colectivos, se había hecho una distribución del 40% para los trabajadores, 30% para el combustible y 30% para el recuento. Un grupo de aproximadamente 150 choferes aceptó, en un principio, el resto no aceptó, sobre todo fue goniado por la UTA, y no es que me entiendan el plan de la UTA, les estoy contando la realidad nomás de las cosas, no tengo ni una animosidad hacia el gremio, al contrario, siempre tuvimos diálogos, porque ellos saben bien que siempre estuvimos presentes, y a partir de ahí se generó eso, después de la noche, al no aceptar eso, a la noche se pusieron más heavy, ya llevaron personas, niños, mujeres, y previo a eso también, ya lo tenemos identificado, están en el grupo de los colectivos, entraron con armas para amedrentar a los 10, las 10 personas que quedaron adentro para hacer el relevamiento, le tiraron tiros, que afortunadamente no sirvió a nadie, tenemos identificada el arma, tenemos identificado el bolso en el cual llevaba, tenemos identificado a quien estaba tomando bebida antes, tenemos el nombre también, que no lo voy a dar, porque creo que la justicia tiene que actuar, hicimos las denuncias civiles, las denuncias penales, hicimos la exposición en la policía, por ahí, y lo voy a decir con dolor, siento que como es que, como que no hay un acompañamiento, tan fuerte como tiene que existir, sobre todo de parte de la policía, lo digo sin ningún tipo de, de temor porque las cosas hay que serlas sinceras, y que ocurre si hay un muerto, quien se carga con el muerto, porque nosotros pedimos ya previo que vaya, las fuerzas policiales no fueron, porque nosotros, cuando lo llamamos que vayan, los patrulleros están ahí mirando nomás, y no actuando, creo que tenemos que ser serios en esta situación, acá hay un peligro de vida humana, y lo que está haciendo la municipalidad, no es nada fuera de la ley, al contrario, es parte de la ley, es parte de nuestras atribuciones, devolvernos el servicio a los ciudadanos, entonces creo que, en esto se sale cuando se trabaja en conjunto, si a alguien lo dejan solo que solucione, no va a solucionar, las cosas se consiguen en conjunto, no en forma individual, pero yo no, quiero aclararles que esto, es un paso, pero que la solución al transporte va a existir, tal vez no sea mañana, tal vez no sea pasado, pero la solución al transporte va a existir, porque nosotros no estamos quietos, nosotros no estamos movilizando, por ahí, muchos dicen que por qué no estamos callados, yo creo que la gente hoy no necesita show, la gente hoy lo que necesita son soluciones, entonces este intendente iba a salir a hablar cuando la solución esté, yo no voy a salir a contar, que me reuní con fulanito y no traje la solución, que me reuní con perenganito y no traje la solución, el día que la solución esté, ese día yo voy a hacer la charla que tengo que hacer, por eso uno escucha, por ahí, que la oposición, que lo único que hace, es criticar y no dar ningún tipo de soluciones, ni acercar ningún tipo de propuesta para las soluciones, lo hace para sacar rédito político, no tiene otra función más que tratar de sacar rédito político, pero qué solución prefiero, fuera de querer criticarme, decir que incito a la violencia, cuando no es así, no es así, yo trabajo para la gente que nos eligió y la que nos eligió, trabajo para el formoseño, y cuando yo tenga algo que decirle a los queridos vecinos y vecinas, con una solución concreta, ahí estaré anunciando, no hace falta que todos los días salga a hablar, a hablar, a hablar de cosas que no se solucionan, la gente hoy está cansada de los charlatanes, lo que quieren es que se vaya a algo concreto, que se les dé las soluciones respectivas, y no estamos lejos de eso, lo vamos a conseguir, con esta gente que está en contra, que no quiere salir a trabajar, que ponen miles de excusas, o con la gente que sí quiere trabajar y se quiere sumar a un nuevo sistema de transporte importante para nuestra ciudad. Es más, nosotros ya tenemos diagramado un nuevo sistema de transporte, con nuevos recorridos, más cortos, con menos líneas, con más frecuencia. eso ya lo tenemos estudiado, nosotros hemos contratado una consultora, nos entregó todas las cosas como corresponde, para poder llevar adelante eso, estamos por cambiar las casillas, las casillas de parada de colectivo, al nuevo recorrido que le vamos a dar, vamos a tratar en un futuro de hacer sendas, si exclusivas para el transporte, y trabajar en un transporte integral, porque el transporte no es solamente colectivo, también están las bicicletas, también están las motocicletas, que hoy hay muchísimas, también están los remises, bueno, estamos trabajando sobre todo eso, inclusive hasta sobre una aplicación para los remises, que le vamos a poner un funcionamiento muy pronto. Esos son los datos que yo les voy a tirar. Pero también quiero acá aclarar, que cuando uno habla con la verdad, cuando uno es una persona, que no tiene nada que esconder, el tiempo te da la razón. Ustedes se van a recordar en el 2017, cuando nosotros hicimos, la entrega de la unidad del Crucero del Sur a los choferes, que es lo que yo le dije, está publicado en mis redes sociales. Muchachos, se perdió el rumbo, y la gente perdió confianza en los choferes por la cantidad de problemas que hay. Tenemos que volver a tomar el rumbo. Y cuando haya un problema, para mí, como peronista, y como humanista, primero va a estar la gente, después los choferes, por último la empresa. En ese momento, ya les decía, porque ustedes recuerden, que veníamos de un problema largo con Ciudad de Formosa, con los choferes, amotinados ahí en la calle Kirchner, con dos colectivos llenos de combustible y con el encendedor en las manos para hacer explotar todo. ¿Quién se hizo presente en esa oportunidad de hablar con los choferes? Esta persona que les habla, siendo ministro de planificación. que pudimos ensuadir y pudimos levantar a través del diálogo. Posteriormente a eso, hubo una interna entre choferes. ¿Y qué hicieron? ¿Tragieron gente de la UTA, de Corrientes? Porque esa era la central, esta era una filial. Y se agarraron a tiros, con armas blancas, a pelearse en la plaza y tirotear la casa del entonces normalizador de la UTA que era Arcando. Nadie se debe olvidar de la historia. ¿De qué violencia municipal nos habla? Nosotros hemos hecho la denuncia y se fueron presos los correntinos que vinieron y está sustanciado por el anuncio en el juez, en la justicia, para que después se terminen todos los responsables. Eso fue más adelante. Posteriormente, cuando tuvieron los problemas, engañaron a la gente de que iban a salir a prestar el servicio de transporte. Nos engañaron a nosotros, le dimos los combustibles para que salgan a hacer el recorrido y ¿qué hicieron? Los 20 colectivos que estaban lo pararon en los cruces de las calles y se produjo un caos en la ciudad y retiraron las llaves. Nosotros, y muchos, muchas personas quisieron hacer creer que nosotros estábamos de acuerdo con esa medida y que avalábamos, ¿no? Nosotros lo que hicimos humildemente es conseguir el duplicado de la llave porque se sacaron la llave y tratar de correr los colectivos que obstruían el tránsito. Y trajimos acá, máquinas y pusimos acá a lo largo para evitar que se empiecen a hacer juega popular y un montón de cosas que no se justifican. porque en realidad el empleado del volante tiene una relación laboral con la empresa que la empresa abandonó y nosotros estamos estimando por la noción. Nosotros, yo digo, solamente la concesión, como tienen todos los municipios del país, la concesión del transporte público. Todos sabemos que el transporte público a partir de la decisión del presidente de sacar los subsidios está en problema y se le avisó ante la gente y había cartel en el colectivo que decía el consucidio el valor del boleto va a ser 500 pesos, sin subsidio va a ser 1000 pesos. Y es lo que está ocurriendo porque hoy si el transporte vuelve a funcionar tiene que estar al valor que corresponde sin subsidio que es alrededor de un dólar o un litro de combustible. Como fue eternamente antes de que este famoso subsidio que se dio y que realmente creo que está mal dado porque el subsidio tiene que ser a la demanda de decir a la gente y no la oferta a los empresarios que hacen pingües ganancias con el tema del subsidio y hoy terminaron millonarios y cuando ya no le hicieron la ecuación económica se lo han y no dejan a patar. Por eso si el transporte vuelve a funcionar tiene que tener el precio que corresponde para que tengamos un transporte de calidad. Cuando el precio no cierra o hay menos frecuencia o hay menos colectivo en la calle o hay menos trabajadores y eso es lo que sufre la gente. Cuando la ecuación económica financiera cierra se va a tener un sistema de transporte adecuado. Por eso también y lo voy a levantar en las redes en el 2022 en un programa por nuestra gente y todos que hicimos en el barrio San Agustín yo le decía a los concejales de la oposición que nunca votaron un aumento. Le decía que es lindo hacer política y nadie le gusta votar un aumento pero para que el servicio sea eficiente tenemos que ser responsables y dar el valor que corresponde para que sea porque si no después ¿qué decimos? el colectivo no anda, es una porquería pero claro ¿quién pone la plata? y también decía que había insuficiencia en los subsidios y que sin subsidios no íbamos a quedar sin transporte público de pasajeros y eso ocurrió hoy lastimosamente el tiempo me dio la razón porque volvió a ocurrir así que simplemente eso eso es lo que ocurrió no hubo ningún tipo de querer quebrantar la paz social como hay algunos pseudo-sigricalistas que no tienen ningún apoyo legal que salen a decir nosotros no queremos romper la paz social ¿quién más que esta persona que nació se crió vivió formosa y que ya tiene sus años de trayectoria porque la historia de una persona te cuenta lo que vos hiciste para atrás nadie puede decir que yo ofrezco el violento en la en ningún momento de la vida al contrario siempre esta persona se dedicó a trabajar por y para la gente dejando tiempo de su familia tiempo de su vida sin importarte nada y mirando siempre al de frente siempre necesitaba así que eso le quiero aclarar si los colectivos no salen hoy es por una decisión de la UTA que se cerró con el tema hoy creo ayer les pedimos a la empresa que vengan hoy tenían que venir recién nos avisaron que están demorados en Buenos Aires porque no sale el vuelo así que no sé seguirán esperando la solución de que venga la empresa ellos le van a pedir que le pague un sueldo completo para poder salir tenían la intención también en su momento que fue me parece a mí lo que más frenó de hacer una cooperativa manejada por ellos de hacerse cargo de transporte público pero nosotros queremos un transporte público de calidad y que tenga sustentabilidad en el tiempo y tenemos que buscar quien lo garantice eso simplemente eso y quedo abierto a las preguntas que ustedes me quieran revisar bueno muy bien escuchando el ingeniero Jorge Joffrey invitamos a Elio Mareca que comienza a hablar de la mesa ya en los 90 un tabiatilismo una situación similar con Fortotirón cuando se repitió Monserio Formosa es la UTA responsable de que hoy no se pueda encontrar una solución tanto para que se preste el servicio bueno la empresa tiene que pagar los suelos pero es la UTA que está impidiendo y teniendo en cuenta de los suficientes violentos intentan entender mira yo no quiero acusar a los verteados acá la mayor responsable para mí es la empresa ¿por qué? porque la empresa se mandó a mudar abandonó su trabajo esa es la mayor responsable porque está bien cuando funcionaban los suicidos todo el mundo quería ser colectiveros 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 me refiero a empresarios colectiveros cuando los suicidios sacaron ya no les cerraba la cuenta la ecuación económica financiera ¿por qué? porque antes vos levantabas un pasajero o dos pasajeros o ponías un colectivo sobre taco igual cobraba el suicidio ¿entendés? eso prostituyó el sistema porque la gente lo hubiera interesada pero ni a veces peleaban y te querían poner un revuelo para que le den subsidios si no nos salimos eso prostituyó el sistema y hoy que no hay subsidios entonces dejan todo abandonado se van dejaron sin pagar un mes a los obreros que ahora se hizo tres porque van de paro 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 y se va sumando la deuda ¿no es cierto? así que pienso que el primer responsable es el empresario que se mandó a mudar porque hubiésemos dialogado hubiésemos llegado a un valor del boleto que le cierre y podían haber continuado con el transporte la verdad que era difícil que lleguemos a ese valor porque te lo explicaba porque se tendría que ser votado en el Consejo de Liberante y hay mucho este concejales que no querían acompañar esa medida o que políticamente no les convenía que se llegue al valor que se tenía que llegar y después como yo les dije hoy vos mirá la realidad están los trabajadores y nadie más la libertamos nosotros y lo que le propusimos era salir a brindarle un servicio a la gente con las 50 unidades que nosotros íbamos a poner en la calle o por las 50 unidades que íbamos a poner en la calle que iban a manejar y lo recordado iba a ir a cubrirle parte de sueldo en vez de estar sentado sin comer sin tener para pagar la deuda íbamos a generar la ganancia mientras también no se le quitaba ningún derecho al cargo porque ellos tenían el derecho de seguir litigando con la empresa de seguir reclamando y tenían la garantía de que los colectivos seguían haciendo el crucero del sur como para que puedan negociar el día de mañana la venta de esa unidad y pagarle su 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 el salario de la indemnización todas las deudas que tenían porque hay 88 colectivos en ese previo nosotros estuvimos contando 88 colectivos es decir que estaban recontra cubiertos y mientras tanto lo hacíamos trabajar la gente tenía que trasladarse y ellos tenían por lo menos un ingreso mínimo de 250.000 y si la gente empezaba a subir más en el colectivo iba a ser más porque era forza o sea que era una propuesta coherente racional y para solucionar por cuatro meses el problema del transporte hasta que lo arreglen con la empresa nosotros podamos conseguir un nuevo concesionario muy bien y tienen los antecedentes violentos de Buta ya en los 90 con Tirol en la ciudad de Formosa bueno eso son por eso es un recuento eso todo el mundo sabe que se manejan a través de la violencia pero bueno eso es un un tema equivocado pero lo que si yo no estoy de acuerdo es que tengan de reír a 50.000 por lo que no obstante están teniendo 100 personas porque no son todos los soferes 150 están afuera 100 personas están teniendo de rehen a 50.000 por lo serio 100 personas que tienen su derecho a cobrar pero hay que ver cómo es la realidad cuando nos dan a la empresa la gente tiene que pagar no está entonces salgamos a buscar una solución entre todos sin sentir por lo serio sin tener empatía con el vecino pero bueno nosotros no vamos a poner a discutir las medidas ni las órdenes que ellos reciben porque ellos reciben órdenes también para las acciones que tienen que llevar adelante y bueno tendrán que responderle a lo que le dan la orden bueno le pedimos por favor que sean respetuosos que le damos una pregunta por medio que sean respetuosos con sus colegas le invitamos a María de Los Ángeles de lado para realizar la pregunta muchas gracias internet buen día bueno buen día para todos los que están en la mesa también usted sabe que es verdad recordamos aquel año 2017 cuál fue el compromiso de ellos cuál fue el compromiso de ustedes para con ellos el compromiso de la empresa para con la gente por sobre todas las cosas los usuarios y es lo que usted menciona 100 personas teniendo como rehenes a 50.000 personas 50.000 usuarios que necesitan día a día trasladarse ahora con respecto a lo que dijo de que no observa el acompañamiento de que no observa constantemente la asistencia de quienes tienen que ser los referentes principales para llegar a una solución ¿por qué se llevó esto? ¿por qué sucedió esto? ¿por qué las partes están desequilibradas en este momento como para lograr esta solución? gracias presidente bueno porque la decisión que se ha tomado a nivel nacional desde que se trabaje sin subsidio al no haber subsidio las empresas no les cierran se fueron no abandonaron dejaron dejaron todo al aire los empleados como dije recién no aceptan ningún tipo de propuesta y lo único que están haciendo es esperar que cobrar los tres sueldos que después van a ser cuatro que después van a ser cinco y que no no se va a terminar nunca y la policía que tendría que estar con nosotros para evitar algún tipo de problema y que podamos entrar de trabar la situación no meterlo preso ni pegarle ni nada este bueno no 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 está tomando el toro por la santa ni está viendo que puede haber un problema mayor este yo creo que vuelvo a repetir que esto se soluciona cuando existe voluntad de toro si hay algunos que vos querés caminar para adelante y otros te tiran por atrás y el carro no se mueve es sencillo y acá la municipalidad está queriendo tirar por adelante y casi todos están tirando por atrás no se mueve el carro así la oposición critica me hicieron hasta denuncias a mí me da risa porque la verdad que sacar provecho político del sufrimiento de 50.000 por los seños es lo más que va a exigir que vengan se sienten acá y me digan mirá conseguimos la empresa río uruguay que va a ir a prestar el servicio fuimos y le hablamos y bajo estas condiciones de la empresa yo no tengo ni un problema que venga río uruguay aunque la traiga no sé el opositor más acérrimo que tenemos pero solucionemos el problema de los 50.000 por los seños y si ustedes recuerdan mi discurso del 1º marzo yo les dije que el mayor problema que teníamos era el colectivo y que le invitaba a todos que nos sumemos en una mesa para solucionar el problema pero no acá ven el problema y empiezan a fogonear 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 en vez de solucionar pero no sé quién no se preocupe este intendente lo va a solucionar en el tiempo que lo voy a solucionar como siempre lo dice a mí no me doblegan nada muy bien escuchamos ahora la pregunta de Liliana Dorrego sí que tal buenos días para ver que yo vamos ahora intendente se visibiliza un poco acompañamiento de la policía pero no va a decir una auxiliar de la justicia el consulto si algún fiscal oficio se ha acercado si esto también se hace en la justicia sobre el tema de la seguridad de las personas que van ahí en este caso cuando ustedes las mandan y en las que están ahí también teniendo en cuenta este contexto de violencia si el ministro del gobierno en un momento se ha tomado la molestia de llamarlo por teléfono y preguntar cómo está todo por favor nosotros hemos hecho las presentaciones tanto a la policía donde cuando contamos todos los hechos que ocurrieron con armas y todo es una prueba contravencional y lo más gracioso es que ellos llevaron el arma y trataron de levantar un video donde decían que el municipio lo estaba sacando con armas fíjense ustedes cómo se quiere confundir a la sociedad cómo se quiere confundir a la sociedad y mostraban la foto del camioncito en el carro fueron los muchachos para hacer el relevamiento diciendo que vinieron los patoteros de doble pero la verdad que es increíble nosotros hemos presentado todos estos casos que contamos en las noticias estamos esperando que se pida en este momento para ver qué medidas van a tomar creo que si se actúa con coherencia se tendría que apartar a los responsables del caos que se produjo y de no dejar que se cumpla con lo establecido porque fue vital en su momento que decía que nosotros teníamos la potestad de aplicar el artículo 59 y también así liberar a los municipales que están de rehen ahí por el simple hecho de haber querido ir a hacer un relevamiento nosotros nos metimos yo le decía ayer porque yo me reuní con el abogado de usted le decía vos estás equivocado Lombardo si nosotros queríamos hacer a la mañana cuando no había nadie que nos recibieron amablemente porque después hasta tomaban mate con los muchachos nuestros después se le empezó a volar el panajito seguramente le habrán llamado y le dijeron no, esto no puede ser así de Buenos Aires supongo de la Agusta Central y bueno yo te llenaba de gente te llenaba si yo te hubo para entrar todos los municipales que lo llevaba y te lo ponía adentro y no iban a entrar pero ni en loco te atravesaba un camión basurero en el portón pero no fue la intención nosotros fuimos de buena fe nosotros fuimos como para encontrar una solución y creíamos que íbamos a tener la compañía porque estamos trabajando para él y para la gente que está sin movilizarse así que siendo concreto con tu pregunta nosotros hicimos la denuncia policial la construcción policial que ya no la octava que ya no avisaron quedó contravencionar nomás y ahora las denuncias están en la justicia seguramente van a unificar la causa y ahí saldrá la decisión que tenga que salir de acuerdo lo que estima la justicia no me parece posible si habló el presidente o no con usted no, no, no no me ha llamado Jorge González pero no tampoco creo que sea necesario la cosa hay que hacerla como corresponde no sea la presentación en la justicia la presentación en la policía y si veo que hay algo que no puedo resolver seguramente lo estaré llamando y siempre lee lo que pienso muy bien invitamos ahora a Mirko Garrido a hacer su pregunta en internet de Buendía dos cosas nada más mientras se aproxima la solución si llega a haber algún hecho de violencia humano o material ¿quién se hace responsable y más sabiendo recién me estaban comentando de que existen personas que nada tienen que ver con la empresa de colectivo y que de alguna manera se los relaciona con un sindicato municipal dos sí nosotros responsabilizamos pura y exclusivamente a la UTA si ocurre algún hecho de violencia porque ellos están incitando a la violencia y se utilizaron mujeres niños gente contratada armada y también se sumaron pseudo sindicalistas no son sindicalistas pseudo sindicalistas vos tenés bien empleados municipales adentro y se solidarizan con son pseudo sindicalistas no defienden al empleado municipal y el empleado municipal acá está cohesionado bajo una misma idea y un mismo objetivo de defendernos todo y cada uno y les digo en la esquina de la empresa de colectivo hay un grupo grande de municipales esperando que en el momento que le quieran pegar a sus compañeros y la defendernos así que yo solamente hago responsable a los gremialistas de la UTA que se volvieron intransigentes ante esta situación lo otro son creo que si lo apoyan también lo apoyarán como pseudo dirigentes pero dirigentes no son la perdieron hace rato perdieron el rumbo y creo que para hacer que la gente te siga vos tenés que mostrar transparencia y claridad a la hora de llegar a un cargo muy bien invitamos ahora a Antonio Pinto Ruiz hace su pregunta intendente la pregunta mía es hablarlo con la gente como siempre nos manifiesta que cuando va a haber la solución cuál es la solución que ustedes plantean y si se puede explicar acá para que la gente que está escuchando por así sepa que en un largo o corto tiempo va a tener otra vez el transporte urbano porque si uno ve la gremia ve mucha gente caminando por el puente blanco también hacia la nueva formosa y bueno a veces uno tiende a querer levantar a alguna persona pero sí ¿no? Sí la verdad que antes de contestarte la pregunta quiero solidarizarme también y pedirle perdón disculpa a toda la gente por no poder solucionar con la brevedad que corresponde a la situación y a mí me duele como formoseño ver que a la noche andan deambulando por la calle con linternas en algunos lugares y muchas veces me aceptan la inseguridad que por ahí puede existir así que lo primero que hago como intendente es solidarizarme con ellos y pedirle disculpas por lo que no pude hacer a pesar de que vuelvo a repetir la intención está en este hacer y resolver en cuanto a lo que me voy a preguntar la solución más rápida es empezar a trabajar con estos colectivos lo que nosotros propusimos ya porque los colectivos están acá tenemos que arreglarlo por supuesto tenemos que hacer la realización técnica obligatoria y tenemos que hacer el seguro correspondiente ¿no es cierto? el colectivo está acá lo que nos está es el sueldo entonces mientras gestionamos ante la empresa el pago del sueldo ya sea con la venta de las unidades que nosotros no nos vamos a poner porque ya el crucero del sur manifestó que se va a ir pero nos permite trabajar salir como le propusimos nosotros hacernos cargo del seguro del RTO de poner las unidades en condiciones de conseguirlo en anticipo para que tengan algo en el bolsillo y darle el 40% de lo que logramos recaudar y si no recaudan porque va a contar que la gente vuelva a confiar en el colectivo garantizarle por lo menos un mínimo de 250 mil mientras ellos instigan y exigen los derechos que como trabajadores tienen ante la empresa nosotros no nos ponemos a nada de eso ni vamos a sacar ningún colectivo porque esa es la garantía de que ellos tienen que cobrar su indemnización o sea la respuesta el corto plazo que se acepte la medida que tomó la municipalidad de acuerdo al artículo 59 esa es la respuesta más rápida y la más diríamos extensa del tiempo no muy extensa pero más extensa es conseguir nuevas unidades nuevos inversores que vengan y pongan un nuevo servicio de transporte público acá en Formosa de cualquier manera nosotros nos creamos un buen clima de inversión en Formosa con estas acciones que estamos llevando adelante cualquier empresario yo soy empresario voy y llevo la Formosa está ocurriendo esta, esta, esta esta, esta yo ahí no voy porque vos podés ir a Córdoba podés ir a Rosario nosotros no digo Córdoba o cualquier ciudad grande y a lo mejor lleva más pasajeros y es menos conflictiva la situación pero acá es una intransigencia total y ya te vuelvo a repetir le dijimos a la empresa mientras no tomen carta en el asunto ellos empezaron debiendo un sueldo se hicieron dos con el paro tres con el paro cuatro con el paro cinco con el paro va a seguir entonces en algún momento también en la empresa tienen que cortar y decir bueno les pago que salgan a trabajar y a partir de él pueden que se recaudan esa sería la solución más rápida que salga el modelo colectivo acá a través de la gestión de la municipalidad que es lo que estamos nosotros decuando hacer porque ellos ya se quieren retirar escuchamos a Samuel Villano para la 11 Intentante ¿qué se espera de la empresa? si bien es cierto están pidiendo a Formosa ¿qué se espera de la empresa? ¿qué está ofreciendo la empresa? ¿o cuál es el principio de solución que en realidad que está hablando la empresa? ¿hay alguna comunicación con UTA? ¿hay alguna comunicación con los trabajadores de parte de la empresa? ¿cuáles son las gestiones que se están realizando en este momento a la espera justamente de los representantes de la empresa que lleguen a Formosa? mira la empresa tuvo contacto con nosotros nosotros hemos buscado la forma de comunicarnos con ellos le explicamos lo que nosotros pensábamos de que queríamos salir a aplicar la resolución 59 lo que figura en el artículo 59 del entero dijeron que estaban de acuerdo que no había problema para salir hicimos una diríamos nos juntamos con los choferes hicimos una listita de quienes querían trabajar independientemente de que gremio esté afiliado porque también acá hay una puja de gremio que nosotros no queremos entrar si vos sos de UTA acá hay una puja de gremio nosotros no queremos entrar porque esa puja es muy grande y muy fuerte a nivel de Buenos Aires nosotros no queremos que a Formosa llegue esa puja el que era Ducre quería manejar lo notábamos el que era Ducre quería manejar lo notábamos y íbamos a tener 151 choferes anotados para trabajar bajo la condición que nosotros aplicamos la empresa nos llamó y nos dijo que si llegábamos a esa solución nos pedían autorización porque ellos se iban a ir para vender las unidades que ya tenían compradores no iban a dejar esas 60 70 ni que estaríamos dando servicios ir pagándole la indemnización y la deuda la creencia que tenían los choferes eso es el acuerdo que hemos llegado pero yo no sé si en entremedio hubo algo con la UTA de Buenos Aires o alguien de allá que nos llamó ¿no es cierto? y que cambió todo porque acá se pusieron intransigentes un grupito de la UTA se puso intransigentes que no iban a salir y que es más querían manejar ellos el servicio ¿no es cierto? yo creo que está bien pero también hay que ver quién pone para que los colectivos salgan y que lo hagan con la seguridad que el formoseño requiere así que yo te diría la empresa está prácticamente ausente o sea porque ya manifestó que se va a ir pero mostró esas diríamos esas alternativas darnos para que salgamos a prestar el servicio de acuerdo al artículo 59 y mientras tanto que lo autoricemos seguramente con un convenio con la UTA a vender para que ellos puedan cobrar todo lo que se debe a todos los presidentes a los colegas bueno la pregunta para usted intendente es ¿cuál es la relación y ha hablado con el gobernador de la provincia el video con respecto al transporte urbano en la ciudad de la ciudad bueno mi relación con el gobernador es buena de hecho me llamó por el teléfono antes de viajar pero bueno el tema del transporte como bien él lo expresó es un tema que le compete al municipio y yo estoy tratando de resolverlo desde este ámbito de esta trinchera de lucha ¿no es cierto? así que al no haber subsidio de ningún tipo ni nacional ni provincial bueno tenemos que arreglarnos con los recursos que que se cuentan y como te vuelvo a repetir hacer un esquema en el cual se entienda la tarifa que tiene que haber pero que el servicio sea de calidad que es algo que nosotros vamos a atender porque fíjate vos que hoy hubo hay paro en Córdoba 11 días de paros en Paraná Jujuy tenía un paro similar al nuestro donde fueron presos los los dirigentes de UTA por entrepecimiento al transporte público que es un servicio esencial guarda porque lo que están diciendo ustedes es que la gente camina de noche con internet y todo eso es grave y hay gente que está entorpeciendo ese servicio esencial es decisión nomás tomar la decisión hay que tomar cuando hay que tomar este se está anunciando para jueves un paro en el asma es decir que tenemos que adelantarnos los tiempos los subsidios así como desapareció el subsidio a la luz el subsidio al agua el subsidio al gas los subsidios de transporte van a desaparecer y nosotros tenemos que trabajar para empezar a armar un servicio de transporte que sea con tarifa y que cumpla con la expectativa del viajero pero nosotros también les quiero decir tenemos la ventaja que en Formosa el 55% de lo que utilizan el transporte público tienen este atributo es decir tienen subsidio ya sea porque son discapacitados ya sea porque son jubilados ya sea porque son de las fuerzas nacionales de seguridad el combatiente el 55% de lo que viaja en el colectivo si tuviera una tarifa de mil va a pagar entre 400 y 500 o sea que no va a ser plena para todo que en realidad eso tenía que haber sido el subsidio no lo del subsidio que se dio como negocio en su momento a cada empresario por cada unidad que ponía el subsidio tiene que ser la gente que viaja porque a lo mejor María de los Ángeles puede y necesita un subsidio para viajar en el colectivo y a lo mejor yo si le hago colectivo no entonces ¿por qué me van a estar subsidiando a mí cuando no lo necesito? el subsidio tiene que ser al que demuestra que necesita tener para viajar esa era la forma correcta de hacer y en la reunión de intendente de capitales que estamos haciendo permanentemente estamos todos de acuerdo con eso inclusive lo planteamos al secretario de transporte Franco Movetta el subsidio tiene que ser a la demanda y no para que se enriquezcan cuatro o cinco empresarios vivos en el país que lucran a través del subsidio de un servicio que no ofrece bueno muy bien la última pregunta de la mañana Jorge Castaño para la red a todos buenos días gracias señores quiero mostrar que esta suerte de conflicto que existe y que ya ha llevado el tiempo es un conflicto de interés llevado adelante por un sindicato consulto ante esta situación ¿cómo se vuelve a enamorar al ciudadano para volver a tener el reporte público de paz en el día otra pregunta ¿hay empresas todavía interesadas en llegar a Formosa? ¿qué preguntita esa es cómo se vuelve a enamorar? eso es como cuando te peleás con tu pareja por ese motivo y después quería volver a enamorarla y sabés que te cuento un montón ¿cierto? más si me diste la pata en algo la única forma de que la gente vuelva a confiar en el servicio público de transporte y no ande comprando un amostito y viajando entre 3 4 personas es que el servicio público sea de excelencia cumpla con el recorrido y con un horario acorde es decir si vos decís a los 20 minutos tengo que esperar el colectivo a los 20 minutos tiene que pasar el colectivo por la parada que corresponde no puede ser que nos vayamos acostumbrados en los últimos años va a salir a las 6 de la mañana de tu casa y no saber si el colectivo va a llegar a las 7 o va a llegar a las 8 de la mañana o va a pasar mejor dicho porque de la cabecera sale el horario que corresponde eso es una cosa que no puede ocurrir más el colectivo tiene que cumplir con la frecuencia y una vez que se vea eso y se vea la responsabilidad del otro ferio y de la empresa el pasajero va a volver a confiar y te puedo asegurar que en vez de estar arriesgando la vida de toda una familia en la montita va a volver a subir al transporte público de pasajeros es una tarea en la cual vamos a tener que estar involucrados todos porque también teníamos que hacer una media culpa nosotros ante todos los problemas que veníamos sufriendo en el transporte tal vez no no este inspeccionamos o o le exigimos como teníamos que haberle exigido en su momento pero era la situación económica que venía a pasar de la empresa nosotros decíamos que a cualquier precio tenía que salir el colectivo a la calle pero creo que esa es la manera y que venga el empresario a a invertir está difícil pero va a ocurrir está difícil pero va a ocurrir no sé si me entiendes de lo que te digo va a ocurrir y si no ocurre de alguna forma vamos a hacer que ocurra pero la la solución al transporte público va a estar yo lo único colectivo es hoy me preguntó creo que lo más rápido es ocupar el colectivo y que los muchachos viendan que la única forma que iban a llevar los pesos a la casa es que no estaban y ocupen votos colectivos mientras siguen solucionando su problema con la empresa lo que nos va a demorar un poquito más es conseguir que vengan empresas de otro lado a querer invertir en el transporte público que justamente a nivel país en este momento está pasando por el peor de sus crisis muy bien hasta aquí esta conferencia de empresa gracias gracias